Buenas tardes a todos. Bueno, quiero dedicar un par de grabaciones de manera muy sencilla a explicar algo que no se suele entender bien y es la importancia de la testosterona. Si hablamos con cualquier persona probablemente nos diga que la testosterona es la hormona sexual masculina por excelencia. Para ser más exactos habría que decir que la testosterona es una hormona predominante en el sexo masculino tal como los estrógenos o la progesterona lo son en el sexo femenino. Pero tal como los hombres también tenemos estradiol, estrógenos, las mujeres también no solo tienen sino necesitan testosterona. Niveles adecuados de testosterona. En realidad el no tener unos niveles adecuados de testosterona es algo negativo tanto para hombres como para mujeres. Es verdad que hay mujeres que a veces por modo de vida, por deporte, incluso por la toma de fármacos de testosterona en realidad decimos que tiene ciertas características un poco andrógenas. Pero sin llegar a ese nivel la testosterona resulta esencial también en las mujeres. Luego veremos el motivo y veremos incluso como la testosterona en realidad se va a derivar de la LH de la hormona luteinizante que es una hormona que también en el caso de las mujeres va a servir para dar lugar a hormonas sexuales femeninas o característicamente femeninas. Así que vamos a recordar algunas cosas básicas sobre la testosterona. Como decía, esencial en hombres y en mujeres para la vitalidad, también para la sexualidad, especialmente en los hombres pero también en las mujeres porque niveles bajos de testosterona dan lugar a una falta de deseo sexual. El equilibrio entre estrógenos y testosterona es vital para la salud. ¿De acuerdo? Muy importante. La testosterona cuando está baja genera síntomas como pérdida de masa muscular, falta de energía, dificultad para concentrarse, pérdida de fuerza, ganancia de grasa, trastornos del ánimo, como ya dije, bajo deseo sexual. Los estudios indican que los niveles de testosterona en los últimos años están cayendo de manera dramática. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues no son razones genéticas sino razones ambientales y tienen que ver con el modo de vida. Es fácil pensar que tiene que ver con el estrés y efectivamente el estrés es un factor clave, pero no es el más importante. De hecho, mencionaré más adelante la diferencia entre el estrés real y el estrés percibido, que este segundo es todavía más importante. Pero es verdad que el estrés libera el cortisol y el cortisol es el antagonista por excelencia de la testosterona. ¿Resultado de tener baja testosterona? Mala calidad del sueño, pero eso es un camino bidireccional porque también la falta de sueño, la falta de sueño implica reducir los niveles de testosterona. Las hormonas, incluida la testosterona, se liberan en pulsos en horarios concretos. Por ejemplo, el pico de liberación de la testosterona es aproximadamente entre las 5 a las 6 de la mañana y es necesario tener un descanso reparador previo. Esa es la razón por la cual los hombres, en general, con niveles normales de testosterona, que cada vez son menos, tienen varias erecciones a la semana entre las 5 a las 6 de la mañana. Es lógico porque ese es el punto álgido de los niveles de testosterona. Otro factor importante, la exposición a xenobióticos que actúan como disruptores endocrinos. Estamos rodeados de BPAs, de talatos, de parabenos, presentes en los plásticos, en los cosméticos, en alimentos procesados, etcétera, etcétera. Y todos estos son alteradores hormonales y no lo son sólo de los estrógenos, como siempre decimos, sino que también lo son de la testosterona. Por tanto, disruptores endocrinos, tanto para mujeres como para hombres, ¿de acuerdo? Otro factor, tomar menos proteínas de las necesarias y, por tanto, entrar en catabolismo muscular y reducir así la testosterona. Pero excedernos con las proteínas también tiene su parte negativa, ya que activamos la proteína emetor y ésta acorta las expectativas de vida. Pocas calorías, menos testosterona. Demasiadas calorías, más obesidad. Si hay más obesidad, hay más estrógenos, menos testosterona. ¿De acuerdo? Deficiencias en magnesio, en boro, en zinc, en vitamina D, todo esto, reduce los niveles de testosterona. El ejercicio físico, el sedentarismo, baja los niveles de testosterona. El ejercicio de larga resistencia, ultraresistencia, maratones, triatlones, etc., bajan la testosterona. El ejercicio de fuerza potencia eleva la testosterona. Hay medicamentos, y también el alcohol, por cierto, y el café, también, lo veremos luego, que pueden bajar la testosterona. ¿Por qué? Porque suben el cortisol. No olvidéis, cortisol antagonista de testosterona. La falta de exposición solar. Y aunque puede parecer que el envejecimiento está asociado a bajos niveles de testosterona, no es así. Estudios recientes, bueno, recientes, 2014 en concreto, con hombres de hasta 100 años, indican que fueron las elecciones en el modo de vida el mayor condicionante de la testosterona, y no la edad. La pregunta ahora es, ¿cómo se produce la testosterona? Bueno, pues todo comienza en el hipotálamo, que ordena la secreción de GNRH, que es la hormona liberadora de gonadotropines. La GNRH llega a la hipófisis y ordena la liberación de FSH y de LH. Hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, hormonas sexuales, tanto en hombres como en mujeres. Pero la LH es crucial, capital en la testosterona. Si no tenemos suficiente LH, no tendremos buena producción de testosterona. La LH viaja hasta unas células que se encuentran en los testículos, llamadas células de Leibing, y se unen a receptores que comienzan a captar colesterol LDL, que se usa para fabricar testosterona. O sea, por favor, no demonicemos tanto al colesterol. Si no tenemos una buena producción de GNRH, todo este mecanismo se verá afectado. Pero si tenemos también niveles muy bajos de colesterol, no tendremos materia prima para fabricar testosterona. Esta es la razón, por ejemplo, por la cual dietas vegetarianas o crudiveganas muy estrictas hacen que tengan niveles bajos de testosterona. ¿Cómo mejoramos nuestros niveles de testosterona, tanto hombres como mujeres? Si lo hacemos, mejor dicho, primero, si lo hacemos, vamos a tener un incremento de masa muscular y de fuerza. Vamos a tener un aumento de la densidad ósea. Vamos a tener un aumento de energía. Vamos a mejorar el estado de ánimo. Vamos a reducir la grasa corporal. Vamos a tener un aumento de deseo sexual y calidad de las erecciones, en el caso de los hombres. Y vamos a mejorar las funciones cognitivas. Los estudios también indican que hay una mejora cardiovascular, cuando los niveles de testosterona son óptimos. Que hay una mayor sensibilidad a la insulina, lo contrario de la resistencia a la insulina. Hay una mejor respuesta inmune, hay un nivel de confianza y de autoestima mayor. Hay incluso una mejor recuperación de lesiones. Niveles óptimos de testosterona ayudan a crear músculo y a eliminar grasa. Y además evita la conversión de testosterona en estradiol mediante la aromatase. La testosterona mejora el transporte de oxígeno a los músculos, tiene un efecto antiinflamatorio, mejora la calidad del sueño, pero recordar, es bidireccional. Dormimos mal, influye en la testosterona. Si tenemos bajos niveles, también dormimos peor. Es decir, es un círculo cerrado. Mejora el deseo sexual, ya lo hemos dicho, en ambos sexos. De hecho, un estudio reciente indica que con solo un 10% de reducción en la testosterona, solo un 10% baja el deseo sexual. Es un mito, por cierto, eso de que los niveles altos de testosterona provocan alopecia. Y, desde luego, niveles bajos de testosterona están relacionados con una bajada general en el estado de ánimo. Bueno, ahora sí, la pregunta que ya os estaréis haciendo todos al escuchar la importancia que tiene la testosterona, insisto, tanto en hombres como en mujeres, lo lógico, lo lógico ahora es que nos preguntemos cómo podemos mejorar los niveles de testosterona. Bien, pues eso lo vamos a ver en otro vídeo. Así que, os doy un saludito y hasta la siguiente. Gracias. Gracias.